Otra tequila. ¿Quién no ha hecho locuras por amor? Yo las he hecho. Tú las has hecho. Todos las hemos hecho. Pero yo, si hay, con el cual no me arrepiento. Como fue, señores, son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y él, él era muy hombre. Yo la quería y ella me adoraba. Pero él, hecho sombra, se me interponía. Y todas las noches, junto a su ventana, flacantes manojos de rosas había. Rojos claveles, y tareas enajas. Cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha a su casa llegaba. Y yo, cuando las palmas le oía, entre canto y canto colgaba una lágrima. Lágrima de hombre. No crean otra cosa. Que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. No puedo evitarlo. La envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre se enrabien las penas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Y una noche, me hagas en los senos. Tumba del trueno, llovía, y el río, al igual que mis venas, hinchado, bajaba. Como la quería. En fin, a lo lejos lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En mi cinto colgaba el machete o el brazo su alegre guitarra. Al final, llegó hasta mi lado, tranunido y sereno. Y me clamó con los ojos su fría mirada y me dijo, ¡Me espera! Y te espero. Y no hablamos más. Y media palabra. Que era bravo el hombre, bravo como los hombres machos. Y los hombres machos pelean. No hablan. Como la quería. El machete me dijo su amor y sus ansias. Roncaba su pecho, brillaban sus ojos y entre golpe y golpe ponía su alma. No fue lucha de hombres, fue lucha de toros. Y eso bien lo sabe la vieja cañada. Al final, al final, más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia. El machete han sido hundidos sobre su guitarra. No teman, señores, que son cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo llorando. Quierela que es santa. Quierela que es buena. Y quierela como yo la he querido. Y aunque me muero, la llevo metida en el alma. Y yo, y yo tuve celos, señores. Tuve celos de aquel que así me hablaba. Y la sangre cerró mis pupilas. Y el machete de la mano temblóme con rabia. Y hundí en su pecho con odio y con furia. Y rasgué su carne buscándole el alma. Porque el alma se llevaba a mi hembra. Y yo no quería que se la llevara. y salió. ¡Jagín! 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 Gracias.